La cama va a tratar bien, me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorada de cuatro veces Si me acuerdo yo le digo a mi con la verdad que quiero Yo soy de esa, yo soy de esa, yo soy de esa Yo soy de esa, yo soy de esa y si no la llamo Estoy enamorada de cuatro veces Siempre me da yo que quiero, si no encuentro yo le digo a mi con la verdad que quiero Yo soy de esa, yo soy de esa, yo soy de esa Yo soy de esa, yo soy de esa, yo soy de esa y si no la llamo Muchas gracias a mi con la verdad No te de ella ni por Instagram No te de ella Ni por WhatsApp Ni por Facebook 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pensándote, imaginándome Que estás tocándome y provocándote Hay secretos en mi habitación Loco por volver a verte Y recordarte Cómo te hago subir al cielo Dos cuerpos, una sombra y agarrado de tu pelo Tus gemidos, tus siluetas Y aparecen en mis sueños ¿Quién diría que entre tantos soy tu dueño? No te esfuerces con soñarlo De fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabe que siempre serás mía Solo mía Hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría? Que me enamoraría De ti, baby Los recuerdos en tu cuarto Te dejan dormir tranquila Tantos los momentos Yo sé que no los olvidas Mientras dejemos de jugar Y tú, amigo, como dices que no te acuerdas Y como tú es por aquí Y tú, amigo, como dices que no te acuerdas Y tú, amigo, como dices que no te acuerdas Y tú, amigo, como dices que no te acuerdas Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Y tú, amigo, como dices que no te acuerdas Y tú, amigo, como dices que no te acuerdas Y tú, amigo, como dices que no te acuerdas ¡Suscríbete al canal!